Si, ¿sabes que se ha soltado el abre? Sí, pero... ¿Eh? No, 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 no... ¡Ahí va, otra vez se ha soltado! ¡Para, para, para! ¿Qué es eso aquí? Para el tren. ¿Qué es eso aquí? ¿Qué es eso? 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 Es que esa vez lo que pasa... ...que conforme va andando, va cogiendo... ...delón...